Se prendió la fiesta compadre Aquí está Falcón y Junior La orquesta Y lo único que faltaba te traigo el whiskycito compadre whiskycito Salud Salud Y si nos da hambre pues el whiskycito también hay Y las guaguas están frecuentes Voce, madre, voce Si, si Esto es para que lo voce el Ecuador entero La grande del Ecuador Óyelo bien, en vivo y en directo Yo sé que duele Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Juicito si quiero, juicito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Juicito quiero yo, juicito quiero yo Chupale hasta las patas, compadre Que siga la fiesta, que siga la fiesta Porque Falcón y Junior, que están presentes, compadre Los testas, fiesta, whisky, kui Y las guaguas, las pesares Traigo no quiero tomar, traigo no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Traigo no quiero tomar, traigo no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Cuicito quiero yo, cuicito quiero yo Papachona no quiero, papachona no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo Y aquí me quedo Con la grande del Ecuador Falcón y Junior Lo que está Y por supuesto mi whiskycito ¡Salud!